Lo que es la ley Micaela, que es una ley específicamente para poder formar y capacitar en lo que es violencia y lo que es perspectiva de género, básicamente, entonces esto tiene ese nombre porque Micaela García fue una de las víctimas de un femicidio, en base a su asesino fue una persona que el juez había dispuesto que podía salir en libertad condicional y cuando en esa libertad condicional hizo este asesinato, cometió este asesinato, entonces bueno, una de las formas de reivindicar este hecho espantoso ha sido la creación de esta ley que fue votada por unanimidad en la Cámara y acá precisamente la adhesión también fue votada unánimemente y eso es muy bueno porque ¿qué implica la ley? Implica que es obligación y en este caso la autoridad de aplicaciones, la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, es la autoridad de aplicación para capacitar obligatoriamente a todos los empleados del Estado de los tres poderes, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo y a la vez nuestra ley invita a adherir a los distintos municipios así que bueno, estamos en contacto también con la gente de Nación, del Ministerio de las Mujeres y Géneros de Nación precisamente para articular porque esta formación va a tener una certificación ellos han establecido una serie de orientaciones de qué contenidos, qué bibliografía, qué formatos incluso se pueden trabajar así que bueno, estamos viendo cómo acreditamos para que precisamente esta capacitación pueda hacerse lo antes posible no obstante, vamos a ir trabajando en algunas capacitaciones de sensibilización, podríamos decir en lo que es la perspectiva de género precisamente y en este sentido venimos trabajando con seguridad, muy estrechamente porque bueno, las comisarías o las personas que toman la denuncia, sobre todo mujeres víctimas de violencia requieren una formación específica, hay muchos de ellos que ya están formados los criterios, los discursos, los conceptos que hay alrededor de lo que es patriarcado de lo que es micromachismos, bueno, hay mucha teoría nueva sobre estas temáticas y bueno, esto es algo que va pasando todo el tiempo, va creciendo y está muy bien que esto suceda, esto es lo que realmente va a poder hacer una sociedad más justa, más equitativa